...años, dice Hugo Conte, y abrazo, gracias, Marcelo. Sí, lo vemos, como se fue a San Marcelo, acá la fue. Santos es la época del jurado, me parece, de esa misma época. ¿Qué pasó con Rodrigo? Uh, el tobillo, me parece. Se toma el tobillo derecho. Sí. Cuando saltó el bloqueo, el tío, así lo mira, Raúl, preocupadísimo. Miren. Y ahí, trabajan sobre el tobillo. Sí, Carlos Herrera. Claro. Tenemos la señora, a ver. Aprovechamos para él, para Jorge Crepo, y para todos los kinesiálogos de la Liga, ayer fue el día del kinesiálogo. Claro, claro. Mirá cómo cae, horrible. Uy, cómo se le fue. No se iba a poder seguir. Cómo se le fue. Qué lámina. Qué lámina. Un jueves a las nueve. Cómo se le fue.